Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a hablar de todo lo ocurrido los días lunes y martes de la tercera semana del juicio de Genaro García Luna, donde la defensa se encargó de destrozar al segundo mejor testigo de la fiscalía y te diré cómo hacían para meter la merca en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Comenzamos. Ese día la fiscalía llamó al estrado a Oscar Nava Valencia alias El Lobo, su cuarto testigo cooperante y el segundo mejor después de Sergio Villarreal alias El Grande. El Lobo era uno de los líderes de la organización del milenio e integrante de una de las fracciones de Sinaloa bajo el mando de Arturo Beltrán Leiva y lo primero que dijo fue haberle mojado la mano a García Luna en varias ocasiones para un total de 10 millones y medio de dólares. La primera vez fue en el año 2006 cuando colaboró con 2 millones y medio de dólares en una colecta que hizo la organización sinaloense para mojarle la mano a García Luna a cambio de más información y protección. Dijo que para ese momento era muy importante asegurar el control del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México porque era el principal punto de entrada de la merca que venía desde Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia. El segundo pago lo efectuó en el año 2007 cuando la marina mexicana les decomisó y quemó 20 toneladas de merca a él y a Arturo en Manzanillo. Un mes después Arturo organizó una reunión en su casa en Cuernavaca a la que asistió García Luna para explicarles lo sucedido con la merca porque los colombianos estaban muy enojados con el decomiso y querían una indemnización de 50 millones de dólares. Genaro les dijo que la agencia de las tres letras tenía plenamente identificado el cargamento desde su salida en Colombia y le dieron parte a la marina mexicana. Días después García Luna les entregó un documento con toda la información oficial sobre el decomiso para que pudieran probarle a los colombianos que la culpa fue de ellos. Esto hizo que Arturo y el lobo se ahorraran 50 millones de dólares pero a cambio cada uno tuvo que entregarle 5 millones a Genaro por el favor que les hizo. Después de que los sinaloenses y los Beltrán Leiva cortaran relaciones el lobo decidió quedarse con el grupo de Ismael y Guzmán luego de haber sido levantado por la Barbie y haberle tenido que pagar 5 millones de dólares para que lo para ir. Posterior a esto en el año 2008 se produjo la tercera reunión en un auto lavado llamado Esthetic Car Wash ubicado en Guadalajara. El lobo dijo que para que García Luna aceptara la reunión tuvieron que adelantarle 500 mil dólares los cuales fueron entregados a Cárdenas Palomino. El objetivo de la reunión era afianzar la alianza con García Luna para que lo siguiera apoyando a ellos y no al grupo de los Beltrán. Genaro le dijo que no se preocupara que él lo seguiría apoyando a ellos ya que Arturo había cometido un error al aliarse con los Zetas y por supuesto este apoyo no era de gratis así que por sus servicios prestados le entregó una maleta con 2 millones y medio de dólares. El lobo también dijo que el centro de arraigo de la PGR en Ciudad de México también estaba al servicio de los sinaloenses. Dijo que el comandante que estaba a cargo era agente de Guzmán y que cuando a él lo detuvieron pasó ahí 80 días y le dieron un teléfono celular y lo tenían con todo tipo de comodidades. Posteriormente llegó el turno de la defensa y la peor pesadilla de los fiscales ya que hicieron añicos a Valencia. El abogado Florian Miedel cuestionó al lobo acerca de cómo era posible que con tantos años cooperando nunca había contado lo que sabía sobre García Luna y la respuesta del lobo fue que nadie le preguntó al respecto. Pero lo peor vino después cuando quedó evidenciado que hace poco más de un mes el 14 de diciembre de 2022 el lobo le dijo a los fiscales que y escuchen bien nunca había conocido a García Luna que había mentido y que nunca le había entregado dinero. El lobo buscó justificarse diciendo que en el último momento le dio miedo por su familia y por amenazas a uno de sus hijos. Dijo que los fiscales se fueron de la reunión muy molestos y que luego dos agentes de las tres letras lo regañaron y le dijeron que recapacitara y que pensara en su familia a la que prometieron llevar a Estados Unidos si colaboraba en este juicio. El lobo dijo que recapacitó y regresó a su antigua historia de que sí había conocido a García Luna. Pero la presión de la defensa y las mortales preguntas de Miedel ya habían hecho efecto y el lobo se contradijo en la forma como se enteró de que García Luna había sido detenido. Primero dijo que fue por las noticias, luego que agentes de las tres letras se lo habían informado y luego nuevamente le dijo a la defensa que fue por las noticias. Tres veces se lo preguntó el abogado Florian Miedel y parece que el lobo se olvidaba de lo que había dicho hace diez minutos. Y para terminar con la destrucción total del testimonio del lobo, quien para ese momento ya era un cachorrito, dijo con sus propias palabras que no hay fotos, ni videos, ni registros que respalden lo que él u otros digan. Entonces el abogado le preguntó, o sea, que se trata de confiar en su palabra y ya, a lo que el lobo respondió, pues si lo pone así, sí. Sin duda alguna, el séptimo día del juicio se lo llevó la defensa y eso quedó evidenciado en la sonrisa de García Luna al final de la jornada sumada a la de su esposa, quien hasta se animó a despedirse de algunos periodistas antes de dejar la sala. Ese día, la sesión comenzó con el juez Kogan advirtiéndole a la defensa que no llamara a más testigos que acusen indirectamente a García Luna, es decir, testigos que digan, alguien me dijo esto, alguien me dijo aquello. Kogan solo permitirá testigos con conocimiento o conexiones directas con el caso. Posteriormente, la fiscalía llamó a su siguiente testigo y se trató del agente de la DEA Adrián Ibáñez. Dijo que la DEA solía mandar agentes a decomisos importantes para presionar a las autoridades mexicanas a que no se corrompieran y liberaran la merca incautada. También dijo que fue su agencia la que proporcionó los datos para el decomiso de las 20 toneladas de merca en Manzanillo que eran propiedad de Arturo y del Lobo. Luego, un nuevo testigo fue llamado y se trató de Raúl Arellano, un ex policía que estuvo asignado al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dice que vio cómo se metía a merca en complicidad con otros agentes y que había un grupo especial de agentes de la PF que participaban en estas operaciones bajo el mando de Ramón Pequeño y el entonces jefe del aeropuerto, Oscar Moreno. Cada una o dos veces por semana se daba una extraña orden por radio, la cual era por 45, todos en 35 hasta nueva orden. El 45 significaba que era una orden superior y el 35 que debían quedarse al pendiente en sus posiciones, pero sin hacer inspecciones ni detenciones ni nada. Y justo en ese momento, el grupo especial de los agentes de la PF desaparecían. Dijo que cuando comenzó a trabajar en el aeropuerto en el año 2007, le pareció muy extraña esa orden, pero pronto se dio cuenta de que se trataba y dijo que la orden siempre coincidía con la llegada de vuelos de Sudamérica y con la salida de vuelos hacia Estados Unidos y a veces Europa. También contó que en el comedor, el grupo especial de agentes decían que había pasado la maleta sin problemas y se referían a ellas como la 79 o la 40. Dijo que mientras él ganaba 8 mil pesos mexicanos la quincena, el grupo especial de agentes llegaban tarde, faltaban cuando querían y al poco tiempo presumían de lujos como autos deportivos y joyas imposibles de costear con su salario. Dijo que llegó a escuchar que todos estaban contentos, hasta los jefes, el jefe Genaro, el jefe Facundo y Cárdenas Palomino, todos habían recibido su parte. También dijo que constantemente agentes de la PF de otros aeropuertos visitaban a Oscar Moreno para llevarle dinero y que una vez uno de ellos llegó con una maleta y chocó contra un policía y la maleta se le cayó y se abrió y quedaron regados el montón de dólares. Arellano también dijo que se sentía frustrado por todo lo que ocurría en el aeropuerto y que cuando se rehusó a unirse a este grupo especial, fue transferido a la ciudad de Monterrey, donde había mucha violencia por parte del Golfo y los Zetas y a pesar de haber desempeñado muy bien su trabajo, dice que tomó la decisión de renunciar por temor a su seguridad y a la de su familia. En el contrainterrogatorio de la defensa, César de Castro trató con sus preguntas de hacerlo ver como un resentido y un cobarde al haber hecho ese tipo de denuncias. Sin embargo, Arellano no se dejó intimidar y se mostró firme en todo lo que había dicho acerca de lo que ocurría en el aeropuerto. Luego, otro testigo cooperante fue llamado Israel Ávila, quien era una especie de contador y agente de bienes raíces para los sinaloenses y se encargaba de comprar o rentar casas para ellos con precios que podían llegar hasta los 4 millones de dólares. Dice que al principio pensaba que las casas eran para gente de la AFI porque el contacto era con una persona con uniformes y placas de la AFI y que era imposible saber que no fueran de la AFI. No fue sino hasta el momento en que le dieron piso a una persona en una de las casas que los hermanos Pineda Villa, conocidos como Alberto Pineda, alias El Borrado, y Mario Pineda, alias El MP, le dijeron que no eran de la AFI, sino que pertenecían a la empresa de Sinaloa y le pidieron que siguiera trabajando con ellos. Ávila le dijo al MP que cómo era posible que trabajaran para García Luna y el MP le respondió que estaba equivocado, que ninguno de ellos trabajaba para García Luna, sino que él trabajaba para ellos. Ávila contó que para el año 2006 llevaba la contabilidad de los Beltrán Leiva en un archivo de Excel y que el nombre de García Luna no aparecía como tal, sino que aparecía como el tartamudo o metralleta, apodo que le tenían, ya que según los distintos testigos, tartamudea al hablar. Dijo que los encargados de mojarle la mano eran Arturo Beltrán y el Rey Zambada y que en la nómina también había otros funcionarios, como el exsecretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, cuyo apodo para el registro era el de los cuernos y dijo que él personalmente le entregó 500 mil dólares en efectivo. También narró que en el año 2006 acompañó al MP a la Ciudad de México a llevarle un maletín con 5 millones de dólares al Rey Zambada, el cual era el pago que le correspondía a los Beltrán Leiva para García Luna. Ávila también confirmó lo narrado por El Grande durante la segunda semana acerca de que el operativo para detener al Rey Zambada fue una acción conjunta entre miembros reales del asiedo e integrantes de los Beltrán Leiva vistiendo uniformes del asiedo. Dijo que el operativo fue diseñado y coordinado por alias LMP, alias El Borrado y alias El Grande. Y en este momento es importante recordar una de las cosas que dijo El Grande en su testimonio, dijo que antes de entregar al Rey a los miembros reales del asiedo, le tomaron una fotografía para evitar que lo cambiaran por otra persona. Pues Ávila confirmó que, en efecto, los uniformados querían cambiarlo por otro y para evitarlo, escuchen bien, los Beltrán le ordenaron a Ávila que contactara a un periodista que trabajaba para la organización para que filtrara la noticia y la foto del Rey y que a su vez le pasara la información a otros periodistas. Cabe destacar que, por este trabajito, pagaron 300 mil dólares y gracias a esto, fue que se pudo evitar que cambiaran al Rey por otra persona y que el operativo liderado por El Grande y los hermanos Pineda Villa resultara exitoso. Sin duda alguna, después de todas las increíbles historias que hemos escuchado hasta ahora, el testimonio del Rey Zambada, quien será uno de los cooperantes, se convierte en uno de los más esperados. Ávila contó que, en el año 2007, la PF de García Luna los ayudó a recuperar más de una tonelada de merca que se encontraba en un avión que acababa de aterrizar en Morelos. Para ello, los uniformados le permitieron a los Beltrán descargar toda la merca antes de llevar a cabo el operativo de decomiso. En cuanto a la versión del Grande sobre el levantamiento de García Luna, Ávila también lo confirmó. Dijo que se llevó a cabo en el 2008 en una carretera en Morelos y fue porque Genaro los estaba ignorando y temían que se aliara con Ismael y Guzmán. Dijo también que el operativo lo ejecutó una persona llamada Francisco Camacho, quien era jefe de seguridad de los Pineda Villa y quien se hizo acreedor de tremenda caza, cortesía de los Beltrán por el resultado positivo de la operación.